Hola a todos, aquí Sebastián Vallejo de Execute. Muy bienvenido, vamos a empezar este fin de semana nuestro curso de macros en el cual vamos a aprender mucho sobre este lenguaje de programación BBA, Visual Basic, con el cual nosotros podemos crear procesos rutinarios para que Excel los resuelva de manera automática sin la necesidad de nosotros tener que estarlos haciendo, que eso es algo que siempre nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo y a vendernos mejor. ¿Vale? Entonces, el primero que les quiero, bueno, vamos a ver rápido la hoja de cálculo. Van a ver que hay cuatro hojas de cálculo en el mismo libro, con las cuales vamos a ver cuatro funciones distintas que se pueden realizar en la programación. El primero es una macro simple, como se les conoce comúnmente, que es un proceso en el cual Excel va a realizar una operación rutinaria y va a aplicar el método que nosotros le digamos. Vamos, en este caso queremos que esta columna de aquí, meses de inventario, haga una evaluación según los parámetros de arriba. Si la columna o la celda tiene un sobrestock, que es un indicador igual a cuatro meses de inventario más, vamos a poder nosotros colorear la celda de color rojo y si no, vamos a poder hacerlo de color verde. Vamos entonces a activar rápidamente nuestra macro, utilizando una pequeña forma de la ficha insertar, que se va a llamar evaluarmos. Un poquito de formato aquí y aquí, para que se vea más bonito. Y a esta forma vamos a asignarle el valor que tiene nuestra macro o el nombre de nuestra macro, que se llama evaluarmos. Una vez que nosotros hacemos clic sobre la forma, Excel realiza automáticamente la evaluación según los parámetros que le pedimos acá arriba. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en este tipo de casos en los que sabemos que este dato MOSS va a ser un valor cambiante que depende de la venta directamente y del inventario, para poder hacerlo automáticamente. Así como también generar, de alguna manera, una identidad de código, con la cual nosotros, si el día de mañana cambiara, la evaluación va a cambiar conforme nosotros avancemos. Esa línea de código, se la voy a mostrar en pantalla, es una línea de código bastante simple, bastante dinámica, que es esta de aquí. Técnicamente son 14 líneas de código que nos van a ahorrar muchísimo tiempo en un futuro. Tal vez al principio pueda parecer un poquito más pesado, pero en un futuro, el día de mañana, vamos a ver qué nos ahorran el trabajo. Bien, en la segunda hoja de cálculo vamos a poder ver nosotros una parte de la programación de macros que se le conoce como el cambio de eventos. ¿Qué es un evento en Excel? En Excel, un evento significa abrí una hoja de cálculo, abrí un libro, cerré un libro, seleccioné una celda, di clic en una celda o, como en nuestro caso, doble clic sobre una celda. Vean cómo doble clic normalmente debería llevarnos al valor dentro de la celda, pero en este caso lo que está haciendo el doble clic es realizar la evaluación según los parámetros que le pedimos nosotros aquí arriba. Incluso el doble clic podría realizar la operación inversa si ya no quisiéramos seleccionar esta celda para quitar el polvo. Esto es algo que, como les comentaba, se conoce como cambiar eventos en la hoja de cálculo. La programación de esto también es muy sencilla de realizar, como pueden ver aquí. Es una línea muy corta, realmente bastante fácil de aplicar si es que conocemos cómo se realizan los códigos de programación en BBA y que nos va a ayudar también nosotros a hacer más interactivo nuestro libro, nuestra hoja de cálculo. Bien, la tercera parte que les quiero mostrar que también se puede hacer con las macros es generar nuestras propias fórmulas. Así como Excel tiene predefinida la función suma, la función promedio, la función buscar B, también nosotros podemos crear las propias, como por ejemplo es este caso, en el cual he creado una que se llama Moz. Esto para qué nos va a servir, para que a lo mejor si el usuario no tiene tanto conocimiento de cómo se aplica esta fórmula Moz, nosotros podamos decirle, oye, ya existe esa fórmula en Excel y puedes utilizarla de esta manera. Vean cómo se realiza el cálculo automáticamente a través de nuestra función Moz, misma que les presento en pantalla, a través del código que, al igual que las otras, es aún más corta todavía, es solamente una línea de código y nos ayuda a realizar una operación bastante rutinaria, bastante simple y que puede a lo mejor resultar complicado para alguien que no conoce bien la terminología que utilizamos nosotros en nuestro área de trabajo. Bien, la última parte de la hoja que les quiero mostrar es cómo podemos agregar nosotros botones dinámicos, botones de acción, a una hoja de cálculo para realizar ciertas operaciones. En este caso estoy utilizando una forma que se le conoce como lista desplegable, la cual tiene depositada todos los artículos que tenemos nosotros en nuestra lista y con la cual, al seleccionar un artículo, el usuario va a poder ver su información que está dentro de la tabla. Posiblemente nuestro usuario no está tan familiarizado con el uso de los filtros, así que con esto podemos ayudarle a realizar sus búsquedas de manera eficiente y muchísimo más rápida, sin tener que estarse complicando a ir a lo mejor a encontrar el valor 101. Esta parte de aquí también es una macro sencilla combinada con esto que se le conoce como botones de acción. El código también, al igual que los otros que estuvimos en pantalla, bastante simple, bastante rápido de utilizar y nos ayuda a ser más presentable en nuestro trabajo, a vender mejor nuestro trabajo y a realizar ese tipo de acciones que posiblemente el día de mañana van a hacer que se hable bien de lo que nosotros hacemos. Esa es la parte importante de toda esta parte de aprender a programar. Darle un valor agregado en su trabajo, hacer nuestro trabajo mucho más fácil, quitarnos esa talacha que hacemos siempre todos los días de colorear, de quitar columnas, de borrar filas, etc. y programar procesos más complejos con los cuales Excel va a poder realizar otro tipo de operaciones muchísimo más difíciles. Eso es todo lo que les quería enseñar. Son cuatro ejemplos muy sencillos de lo que se puede hacer con macros. Los invito a que se adentren en este mundo. Es muy interesante cuando ya somos usuarios un poco más experimentados con Excel. Y si quieren aprender también un poco más, pues el curso está abierto, como les comentaba al principio. Los invito. Se va a poner muy bueno. Vamos a aprender que esto que acabamos de hacer es una niñería, comparación de todo lo que podemos llegar a hacer, todo el marco de opciones de Excel. Y pues nada, me despido. Muchas gracias por ver todo el video, si es que se quedaron al final. Mi nombre es Sebastián Vallejo de Excel Cute y pues sigamos haciendo de este mundo un lugar más cute. Muchas gracias.